Hola. Hoy veremos cómo hacer para saltar un trozo de proyecto que tengamos en FL Studio de forma automática. Supongamos que quiero saltar este trocito. Pues vamos al menú de la playlist. Luego a marcadores de tiempo. Y agregamos uno. Sobre el marcador creado, clic derecho de ratón y lo cambiamos a salto. Cuando llegue al marcador que acabamos de crear saltará hasta el siguiente. Ahora podemos hacer clic derecho sobre la línea de marcadores y creamos otro con AddMarker. Todos los marcadores los puedes renombrar. Además, hay atajos de teclado para crearlos más rápido. Como Alt más T. Ya podemos comprobar el salto de canción. Muchas gracias por la visita. Suscríbete para más tutoriales. Saludos.